Nada se compara al amor de una madre, a su abrazo, a su beso, a sus palabras de aliento, pero sobre todo también del chancletazo corrector. Por todo esto y más, feliz día de las madres de parte de su amiga Natsira Pérez y de la familia de Coraz. Televisión Tabasqueña, canal con sentido.